Gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con ustedes en este festival con parte, sean todos bienvenidos a los que van llegando, somos el grupo original de San Andrés, venimos del Caracol 12 o 20, muchas gracias y continuamos, órale pues, ánimo, ánimo, vamos a conocer esta canción y esperamos que la bailen y disfruten, es una cumbia que apenas lo hicimos, apenas lo inscribimos y vamos a bailar con este ritmo para apoyar a la candidata Marichuy. Salve pues, todos bailando con este ritmo y a los femeninos. Salve pues, todos bailando con este ritmo y a los femeninos. Salve pues, todos bailando con este ritmo y a los femeninos. Salve pues, todos bailando con este ritmo y a los femeninos. democracia, 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 justicia, es el encanto de la humanidad no trabajas sin la voz de fuego, por las promesas de la memoria no trabajas sin la voz de fuego, por las promesas de la memoria no trabajas sin la voz de fuego, por las promesas de la memoria no dudes que tardan en paz, no la mujer indígena va a cortar no dudes que tardan en paz, no la mujer indígena va a cortar no trabajas sin la voz de fuego, por las promesas de la memoria no trabajas sin la voz de fuego, por las promesas de la memoria democracia, democracia, justicia, es el encanto de la humanidad Y el sombrante de la gran injusticia es el encanto de la maquina Otra banda en la voz del pueblo, con la sorpresa que es Otra banda en la voz del pueblo, con la sorpresa que es la memoria Otra banda en la voz del pueblo, con la sorpresa que es Otra banda en la voz del pueblo, con la sorpresa que es Otra banda en la voz del pueblo, con la sorpresa que es Otra banda en la voz del pueblo, con la sorpresa que es Otra banda en la voz del pueblo, con la sorpresa que es